Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos y bienvenidos a UCSG en la comunidad. Hoy estaremos conversando sobre cómo los descuidados estilos de vida, como por ejemplo las dietas inadecuadas, la inactividad física, el tabaquismo y el alcoholismo, pueden desencadenar en enfermedades como la diabetes y la hipertensión. Si bien estas dos condiciones no van de la mano, son dos enfermedades que están asociadas al sobrepeso y a la falta de prevención en salud. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, consciente de esta realidad, desarrolló círculos de hipertensos y diabéticos en varios sectores de Guayaquil para mantener controles y promover la prevención de enfermedades. Esto es parte de lo que tendremos en el programa de hoy y veamos qué otros temas compartiremos en nuestros avances. Hoy en UCSG en la comunidad, conoceremos el proyecto Familias y Comunidades Saludables de la Facultad de Medicina de la UCSG, donde sus estudiantes trabajan en las comunidades en el sector de San Eduardo en Guayaquil para mantener controles en la salud de los moradores y promover hábitos saludables. Además, en nuestro estudio, conversamos con el docente Daniel Galvez, quien nos cuenta su experiencia en la Universidad de Maimónides en Argentina. Te presentamos la historia de vida del Dr. Fernando Novoa Bejarano, reconocido ginecólogo de Guayaquil y miembro de la comunidad UCSG, como una de las primeras figuras en participar de la Facultad de Medicina desde sus inicios. Empezamos. Según cifras del Ministerio de Salud del Ecuador, la diabetes afecta a un 7.8% de la población del país y paralelamente un 46% de ecuatorianos tiene hipertensión arterial, de los cuales solo el 15% sabe que lo padece. El proyecto Familias y Comunidades Saludables de la Facultad de Medicina de la UCSG toma nota de estos datos y, junto a la carrera de Medicina, trabaja con las comunidades en el sector de San Eduardo en Guayaquil para mantener controles en la salud de los moradores y promover hábitos saludables de vida. Veamos. Música Regularmente, los adultos mayores de las parroquias Virgen del Cisne y 25 de Julio del sector de San Eduardo en Guayaquil se realizan electrocardiogramas para evaluar los ritmos y funciones cardíacas. Además, se toman la presión y revisan sus niveles de azúcar en la sangre. Esto gracias al desarrollo del proyecto Familias y Comunidades Saludables de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Los estudiantes de la carrera de Medicina ofrecen sus conocimientos para promover estilos de vida saludables y prevenir enfermedades. Junto con los docentes, han formado un club de hipertensos y diabéticos en el sector para realizar controles respectivos. Y aparte de estas actividades que hacemos en el club de diabéticos, también realizamos en las diferentes escuelas, sea en la escuela, por la gracia de Dios, de la cooperativa Virgen del Cisne o la escuela Alejo Lascano de la cooperativa 25 de Julio, la orientación de desparasitación, charlas, sean a los niños o sea a los padres de familia para desparasitaciones. E incluso en estas dos cooperativas, nosotros tenemos también charlas de enfermedades de transmisión sexual. En el Ecuador, los altos niveles de azúcar en la sangre que producen la diabetes y los constantes niveles de presión alta que desarrollan hipertensión son dos males silenciosos que se constituyen como las principales causas de muerte en el país, según datos del Ministerio de Salud. Es por esto que este proyecto de vinculación toma en cuenta estos datos y trabaja en promover información sobre cómo prevenir estas enfermedades. En las visitas, los estudiantes que participan miden estatura y circunferencia del abdomen a los moradores del sector y además ofrecen charlas sobre la diabetes y difunden rutinas de ejercicios para mantenerse activo. Aprender más sobre mi carrera, intentar hablar con las personas y que ellos nos cuenten sobre sus experiencias y cómo poder nosotros ayudarlos con sus problemas de salud. Es tan importante para la comunidad porque no tenemos un dispensario a qué acudir, sea lo más cercano y dando gracias pues primeramente a Dios y ahora a los doctores y a todo su conjunto que ha venido aquí. Los malos hábitos alimenticios que se traducen en un consumo de alimentos excesivos en grasas, azúcares y sal y la falta de actividad física son los principales factores que contribuyen al desarrollo de estas enfermedades, por lo que manejar información y realizarse chequeos frecuentes es vital para mantenerse sano. Y con este reporte hemos pasado revista a todas las áreas que cubre este gran proyecto, Familias y Comunidades Saludables, que incluye las cinco carreras de la Facultad de Ciencias Médicas, las cuales trabajan en conjunto e integralmente para promover comportamientos saludables y de autocuidado en la salud individual, familiar y comunitaria. Y antes de irnos a un corte, como siempre, yo quiero recordarles que estén al tanto de nuestro contenido en redes sociales, esas que aparecen en sus pantallas. Si tienen alguna duda o comentario sobre los programas de movilidad o las áreas de incidencia de la UCSG, escríbanos y coméntenos. Ahora sí nos vamos a un corte y volvemos con UCSG al mundo. ¡Suscríbete al canal! Y en nuestro segmento UCSG al mundo vamos a conversar con un docente de la Facultad de Ciencias Médicas que desarrolló su experiencia internacional en la Universidad Maimónides en Argentina, un centro de estudios que lleva adelante 36 programas de posgrado y que cuenta con cuatro centros de investigación, entre ellos un centro de estudios biomédicos. Daniel Galvez, entonces, ya está aquí con nosotros. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Quiero empezar consultándote, ¿cómo es esta selección de universidad para un posgrado en medicina? Es difícil, ¿cierto? Me contabas. Bueno, sí, cuando ya terminas la carrera, que es larga en sí, siete años, en mi época eran siete años, más el año rural, viene esa decisión del posgrado. Entonces, tú tienes que ya más o menos tener la idea, bueno, tienes que ya saber lo que quieres hacer para no perder tiempo. Tú eras en pediatría. En pediatría, sí. Entonces viene la decisión, el momento, qué lugar, ya tienes la decisión de tu carrera, pero ¿dónde la hago? ¿Cuál será el mejor lugar? Bueno, Argentina siempre ha sido un polo de desarrollo latinoamericano junto con México, Estados Unidos, bueno, Europa. Y en esa época Argentina, bueno, justamente yo te comentaba que en esa época, bueno, había internet, pero más que nada lo que me sirvió mucho fue que mi hermano me mandó un librito de posgrados Buenos Aires 2005 y ahí me puse a investigar todos los posgrados que había de pediatría y bueno, empecé a escribir. Y lo bueno es que tú escribes y te contestaban enseguida todos los posgrados con la información requerida. Y bueno, en el momento de viajar ya comencé a ir a entrevistas, tuve que aplicar, hacer examen, te ven tu perfil. Y bueno, ahí tomé la decisión y me gustó mucho. En realidad es que este era un nuevo posgrado. O sea, había los clásicos de las universidades, que son las clásicas, pero esta es una universidad que yo no conocía, pero averigué que era muy buena, muy bien rankeada. O sea, sobre todo que los docentes eran pediatras muy reconocidos a nivel de Argentina, incluso viajan mucho a dar charlas, ellos dan charlas. Y bueno, cuando fui a la entrevista me impactó, me gustó, sobre todo porque ellos proyectaban algo nuevo que me pareció la verdad interesante, que era la pediatría verla de otra perspectiva. Quiere decir enfocarse mucho en ambulatorio más que en hospitalización. O sea, sí es la hospitalización, pero a veces nos olvidamos de muchas cosas que son de consultorio, porque nos dedicamos más... O sea, prevención estás hablando. Exacto, prevención, el pediatra que maneje todos los ámbitos, pero sobre todo el preventivo, más que el curativo. O sea, llegamos a lo curativo, sí, pero trabajamos mucho en prevención, inmunizaciones, dentro de eso. Lactancia materna, que es algo que destaco mucho allá en Argentina, que es un tema muy bueno allá. La verdad es que me sorprendió mucho y bueno, me impactó lo que me presentaron y bueno, comenzamos. Y no fue, la verdad también, que me gustó mucho, que hasta me quedé más tiempo trabajando, pero que me gustaba mucho, aparte de que Buenos Aires es una ciudad que es impactante, hermosa. O sea, no es una ciudad que tú quieras irte corriendo, al contrario, cuesta dejarla. Por supuesto. O sea... Y justamente el proyecto Comunidades Saludables que maneja la UCSG se enfoca en el tema de prevención, eso que estás mencionando tú. ¿Por qué justamente dices que es un programa nuevo? ¿Tú hiciste específicamente en pediatría o era prevención en pediatría? ¿Cómo era? ¿Qué te llamó la atención de eso? Era pediatría, pero el programa, y te lo decían de frente, era enfocarse los primeros meses solo en ambulatorio, en consultorio, para que domines el niño sano primero, lo entiendas, para después comprender y entender la patología. Porque a veces nos vamos directo a las patologías y nos olvidamos de conocer al niño sano. Entonces era un proyecto nuevo, nos enseñaban primero a pesar y medir, o sea, todo lo básico, como todo estudiante, comenzar como un conscripto, digamos así, como un R1, pero diferente. Entonces ya cuando ibas a hospitalización ya conocías muy bien al niño sano. Entonces ya con verlo al paciente ya podías ver que estaba enfermo, viendo la semiología, viendo la respiración, todo. Entonces era un programa nuevo y la verdad, nosotros fuimos la primera promoción. Los primeros, por eso sí, éramos nuevos, nuevos. Ya ahorita ya tiene varias generaciones, justamente de argentinos y mucho extranjero que va para allá, porque es una universidad que tiene posgrados de odontología, de muchas cosas, como dices. Lo estaba leyendo. Entonces la verdad fue increíble porque empiezas a ir paso por paso y al final abarcas todo, pero en orden. O sea, terminas viendo pacientes oncológicos, pacientes de gastroenterología dentro de la rama pediátrica. Y lo bueno es que al ser una universidad internacional en sí, porque venían muchos expositores de Israel y otras partes, a darnos charlas solo a nosotros, los estudiantes. O sea, tenías esa parte no solo práctica, que es ver pacientes, sino también tenías clases y con docentes que eran muy buenos. Magistrales. Magistrales, o sea, eran autores de libros, digo yo. O sea, tú tienes allá la charla, un ejemplo, Rubinsky nos dio clases. Rubinsky tiene unos libros grandes de infectología pediátrica. Entonces tú tenías charlas allá con los maestros. O sea, era muy bueno porque, bueno, no es lo mismo, bueno, tú lees el libro, pero leer el libro y estar en consultorio sentado al lado de esa persona trabajando, aprendiendo a él, preguntándole cualquier duda, fue increíble, la verdad, eso lo destaco. Eso es lo que marca mucho la diferencia en hacer un posgrado tal vez acá o en el exterior. Cambiar de ambiente, conocer maestros. Y el hecho también de vivir una experiencia solo porque te alejas de todo. Es un sacrificio también. Hay una parte psicológica que hay que ser muy fuerte. ¿Verdad? ¿Qué fue entonces lo más retador a nivel académico y quizás a nivel de vivir fuera para ti cuando estuviste en esos años de estudios en el exterior? A nivel académico, destaco que el nivel ahí es muy competitivo. Justamente la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata, saca médicos generales muy buenos. Entonces el nivel es muy alto, o sea, es competitivo en todo sentido. Un buen nivel competitivo. No es de envidia, sino de siempre estar como que tratando de actualizarte porque el que trabaja contigo tal vez está más actualizado que tú. O sea, es siempre hacia arriba. Es un reto, digamos, personal. Es un reto, exacto. O sea, siempre estar así y sobre todo porque actualizarse para estar al día y porque ellos tienen un sistema también de que cada cierto tiempo hay que hacer puntos para mantener el título. Puedes hacer un examen o hacer congresos y charlas para renovar tu título especialista. Lo cual me parece lindo porque te obligan a estar siempre actualizando. No te obligan, o sea, no debería ser obligatorio, pero ayuda mucho. Y sobre todo en médicos tienes que estar actualizados. Exacto, sobre todo por las terapeutas. Tú sabes que esto cambia cada dos años. O sea, el antibiótico que usaste hoy o el otro tratamiento en dos años tal vez cambió y tienes que retomar todo de nuevo. Y bueno, así es, así es la medicina. Toda la vida, los médicos. Y en la parte cultural. Y en la parte cultural de vivir solo, bueno, al principio como cualquier ciudad grande, estás solo. Yo vivía con mi hermano el primer año, pero es una ciudad grande, cada uno vive su vida. Y sí, extrañas, pero como estás ocupado, tienes la mente ocupada, pero hay personas que les cuesta vivir solo. Extrañas la comida, las comodidades. O sea, literalmente tú tienes que aprender a llegar a tu casa y estar solo, ver qué comes, hacer supermercados. O sea, muchas cosas que acá tal vez tienes esos privilegios, allá no los tienes, pero lo vas aprendiendo. Una ventaja, tienes buen transporte público. O sea, que no necesitas comprarte un carro, entonces tienes transporte público bueno. Y a nivel cultural, creo que conocer una ciudad como cualquier ciudad cosmopolita, que no te puedes aburrir. O sea, en tu tiempo libre tienes algo que hacer. Si te gusta el parque, hay lindos parques, teatro, hay todo, conciertos, restaurantes. O sea, entonces te da todo, te da buenos posgrados. Una ventaja también, que eso quiero destacar, bueno, para hacer un poco de marketing en el país que me recibió tantos años, que tú puedes homologar tu título. O sea, haciendo los pasos, que son lentos, pero seguros, puedes sacar tu licencia médica. Entonces tú puedes ejercer allá y puedes estudiar y puedes trabajar legalmente. Ah, interesante. Entonces puede ser... Facilita para los estudiantes que tú también puedas tener una experiencia laboral. Exacto. O sea, te dan residencia, te dan la homologación. Entonces puedes... porque nunca se sabe cuándo tu país va a estar mal o tu familia. Entonces tú puedes sustentarte allá. Oh, entiendo. O sea, es un país dentro de todo muy generoso en ese sentido, mientras hagas los pasos de ley, obviamente. Por supuesto. ¿Por qué tú crees que estudiantes, docentes en general, es importante que hagan una experiencia internacional, es decir, extranjera? ¿Por qué es importante para ti como docente? ¿Por qué es importante para los estudiantes mismos que puedan tener estas diferentes, digamos, experiencias fuera? Bueno, siempre recomiendo a los estudiantes, si por X razón no se pueden ir a hacer un posgrado, aunque se hagan una pasantía de seis meses, un año, debido a que pueden comparar, pueden ver lo bueno y también lo malo y poder decir que aquí también hay cosas buenas. Por ejemplo, nuestra atención primaria, me parece que tenemos bastante buena atención primaria porque hay dispensarios, subcentros en todos lados. Entonces tú puedes también rescatar lo bueno de tu país, comparar. O sea, sirve para una experiencia, ver el nivel cultural, el nivel académico. Y sobre todo, si vas, cuando te toca salir, tienes que acercar bien a tu país, ¿de acuerdo? Claro. Tienes que estudiar, o sea, demostrar lo que es Ecuador, o sea, vender tu imagen y tu imagen de país también. Porque estás representando un país, te van a decir de dónde eres. Bueno, de Ecuador, bueno, te van a ver cómo eres, cómo trabajas y obviamente qué lindo hacer quedar bien a tu ciudad y sobre todo a tu universidad, obviamente, porque vas a decir que eres de la Universidad Católica o de la otra universidad, pero... Te enriquece realmente como ser humano y en general. Exacto, te enriquece y sobre todo a veces es bueno estar un tiempo en otro ambiente donde nadie te conoce. Claro. Vale la pena, o sea, vale la pena estar afuera. Lo ideal sería... Lo recomiendo. Lo recomiendo. Yo sé que hay razones de que la gente o los estudiantes no pueden, tal vez, irse un posgrado entero, pero una pasantión que sea de seis meses, tres meses, uno, se puede uno proyectar mucho. Muchísimas gracias. Y siempre tratando de regresar, obviamente. Claro que sí, siempre para servir aquí al país. Gracias por tu presencia aquí en estudio. Gracias a ti. En estudio y nos vamos a un corte, pero al volver conoceremos la historia de vida del doctor Fernando Novoa Bejarano, reconocido ginecólogo de Guayaquil y miembro de la comunidad UCSG como una de las primeras figuras en participar de la puesta en marcha de la Facultad de Medicina desde sus inicios, convirtiéndose en su decano y siendo docente por muchos años. Quédese con nosotros para conocer a este personaje, parte de la historia de la UCSG. Volvemos. ¡Gracias! Y de regreso en nuestro programa, quiero presentarles la historia de uno de los primeros docentes del curso preparatorio para ingresar a la Facultad de Medicina de la UCSG en el año 1968. El doctor Fernando Novoa Bejarano fue docente y decano de la Facultad de Medicina y a él se le atribuye la creación de la Escuela de Graduados en octubre de 1986. Veamos qué nos cuenta. Yo me gradué de bachiller y toda la vida fui alumno del Colegio Salesiano Cristóbal Colón durante 12 años, o sea los 6 de primaria y los 6 de secundaria que había en ese momento. Y cuando llegué al cuarto curso escogí la optativa, lo que se llamaba la optativa, y la optativa fui químico-biólogo. Fui químico-biológico en optativa durante el cuarto, quinto y sexto año de bachillerato porque a mí me gustaba la medicina y por eso escogí la optativa de químico-biólogo. A mí me gustaba la especialidad de ginecología y es una especialidad muy linda porque la especialidad de ginecología es el tratamiento de la enfermedad de la mujer en sus órganos genitales. Desde el momento en que nace hasta el momento en que muere, todo lo que corresponde a la esfera genital de una mujer, desde que nace hasta que muere, pertenece a la rama de la ginecología. Y la obstetricia es el estudio de la mujer embarazada hasta llegar a su buen fin, a su lindo fin, con el nacimiento de un niño bueno y sano, si se puede lograr eso. Y entonces el estudio de la mujer embarazada en su funcionamiento normal o patológico corresponde a la obstetricia. Entonces como son ramas afines, generalmente se las une, aunque son distintas, se las une. Y el médico es gineco-obstetra, hace ginecología y hace obstetricia. Yo ya profesional, fui llamado por el doctor José Manrique Izquieta, que fue uno de los fundadores de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica. Y sus hijos, los profesionales, José Manrique Trujillo. Ellos me llamaron, desde comenzar a ser profesor, primero de anatomía y biología, y luego, cuando ya se fueron avanzando los años, y luego se dio la que dar obstetricia, me nombraron profesor a mí. Entonces yo soy su profesor fundador de la cátedra de obstetricia de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. Yo fui profesor de obstetricia 43 años. Entonces mi vinculación a la católica, fácil, tiene ahorita, siquiera unos 50 años. Porque si estuve vinculado a la católica antes de que la cátedra de obstetricia comenzara a funcionar, y fui profesor de obstetricia hasta que me jubilé, me jubilé, 43 años de profesor, mi vinculación a la católica tiene 50 años más o menos. Y la universidad católica, ahora es lo que yo veo cuando llevo a mis nietas a la universidad católica, cómo ha crecido, cómo ha crecido en todo sentido, de que cuando yo entré a la universidad católica como profesor. Y esta vinculación al consejo universitario, al consejo directivo de la Facultad de Ciencias Médicas, y al decanato, lo une mucho uno a la universidad, lo hace parte de la universidad, que es lo importante. No es uno ajeno a la universidad, que da clases y luego se va. No, lo hace parte de la universidad, amistoso con sus profesores, con los médicos colegas que dieron clases, con los estudiantes, oír las quejas de los estudiantes, siempre el estudiante tiene quejas, algo por qué protestar, algo que dice que no está bien, oír de los estudiantes para ser posible corregir esta situación. Entonces, mi vinculación a la católica hasta el momento en que jubilé, fue muy grande, fue muy grande. Y ahora la vinculación a la católica de mis nietas, lógicamente, a mí me llena de satisfacción, ¿no? Es único, único. Es una satisfacción única que la tengo todos los días. No porque todos los días tenga un nacimiento nuevo, porque no es así. Pero sí me encuentro con gente en la calle, aquí, allá, que me dice, Fernando, soy fulano de tal, soy fulano de tal, usted me trajo al mundo a mí, usted me trajo al mundo a mí. Y me da un gusto enorme. Son caballeros, señoritas, profesionales destacados, y todo, todo eso que le dice, usted me trajo al mundo a mí. Y agradecemos a Fernando Novoa por compartirnos su amor por la medicina y por ser parte de la vida de varias generaciones guayaquileñas. Y yo me despido, no sin antes recordarles que busquen nuestro contenido en las redes sociales. Hay testimonios muy interesantes y acciones de la UCSG y organizaciones diversas que trabajan de la mano para desarrollar distintos proyectos en favor de la comunidad. Y como siempre, yo los dejo ahora con las palabras de la doctora Mónica Franco Pombo para cerrar nuestro programa. Conmigo será hasta el próximo miércoles. Chao, chao. En el programa de hoy completamos la serie de reportajes que mostraron el proyecto Familias y Comunidades Saludables, el que reúne a las cinco carreras de la Facultad de Ciencias Médicas y se presenta como una respuesta integral de la Universidad Católica en la promoción de la prevención de salud y el autocuidado de los moradores del sector de San Eduardo en la ciudad de Guayaquil. Considerando que en América Latina el país con mayor prevalencia de casos de hipertensión es precisamente el Ecuador, la UCSG cumple con brindar un servicio integral para fortalecer las capacidades de nuestra población en las zonas más desprotegidas para evitar, contrarrestar y disminuir los efectos de la hipertensión. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana. Gracias por ver el video.